qué pasó mis amigos bueno decimos traer de lo que es esta revisión exclusiva de este teléfono ya habíamos hecho una revisión pero es tipo comparativa con el mi 5 y vamos a ver rápidamente aquí lo que son especificaciones de esta super máquina 6.44 pulgadas de pantalla 12 megapíxeles de cámara trasera 4 giga de ram 5.300 miliamperios de batería y pantalla pies el cd resolución de 1080 android 7.1.1 y la cámara frontal 5 megapíxeles cámara trasera de apertura focal de 2.2 y la frontal de 2.0 puede ser vida hasta en 21 60 a 30 marcos vamos entonces a revisar aquí rápidamente lo que es la interfaz del teléfono como tú ves la pantalla se ve muy muy bien nada más como para comparativa mira tú que masiva es la pantalla aquí al lado de una s 8 plus se come totalmente vivo al teléfono tanto de lado a lado como de altura ok viendo un vistazo aquí tenemos botones de back de home y de aplicaciones recientes a puede cerrarlas de esta forma de darle un toque ahí a lo que es la x aquí tenemos acceso a los cenis principales de el teléfono el teléfono abre todo muy muy rápido la verdad que se siente prácticamente pues android puro tenemos aquí una vista a lo que es la cámara del teléfono que con esta super pantalla la verdad que se ve increíble todo en lo que es la cámara dispara las fotos a muy 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 rápido como ustedes se dan cuenta aquí aquí puedes comenzar a grabar vídeo puedes tomar fotos mientras estás grabando pausarlo o detener el vídeo aquí te puedes cambiar a lo que ese cámara frontal como tú ves ahí y aquí tienes a lo que son diferentes modos también puedes accesar aquí a lo que son los ajustes principales para cambiar lo que es la resolución de fotos y resolución de vídeo ok en términos lo que son los puertos en la parte de arriba tenemos se haya blaster micrófono puerto 3.5 de audio en la parte trasera cámara cámara de doble flash y tenemos aquí lo que es el sensor de huella dactilar desde aquí tenemos acceso a tarjeta micro sd y la sim card y del otro lado tenemos acceso al volumen y el botón de encendido y apagado en la parte de abajo tenemos acceso a lo que es el puerto de de cargador tipo c speaker y micrófono para que tengas una idea de lo que es el desempeño prueba de antutu 63 mil 116 a prueba de geekbench 872 en el 5 core 4271 en el multi core tenemos el juego mother comeback 5 un juego que da mucho problema a muchos teléfonos vamos a ver si este teléfono lo puede jugar o si se siente un poquito lento el volumen está al máximo ok por ahora lo siento es muy bien seguimos moviéndonos aquí como ustedes ven no se siente lento en lo absoluto y yo he probado teléfonos con mejores procesadores que éste y termina sintiéndose bastante lento en cuanto a lo que es el sonido la verdad que se siente bastante alto el sonido muy claro se siente como si fuera el sonido de speaker unas cositas interesantes que resaltar de lo que es el software tiene lo que son algunos gestos por ejemplo con tres dedos hacia abajo haces capturas de pantalla como tú te das cuenta y funciona bastante bien tenemos también lo que es la opción del fingerprint canal localizado en la parte trasera a pesar de que el teléfono es bastante grande por lo menos está localizado casi un poquito arriba de la mitad bastante fácil de alcanzar y funciona bastante bien como ustedes ven ahí definitivamente que la pantalla de este teléfono yo diría que es el punto de venta está hermosa grandísima en lo que es experiencia de multimedia viendo lo que es páginas web redes sociales jugando juegos viendo youtube navegando la web va a tener una experiencia increíble mira tú todo lo que cabe aquí adentro de esta pantalla inclusive si ponemos lo que es a el website ese de yahoo en el modo normal el modo de desktop mira tú qué grande que se ve y todo todo lo que cabe el día último el teléfono de esta forma y definitivamente como si estuviera usando una laptop se ve increíble los colores están excelentes otra cosa interesante de este teléfono que soporta la aplicación de radio fm cuando le damos un toque aquí básicamente aquí está lo que son las emisoras de radio tú puedes ir cambiando aquí pero realmente la recomendación es que le conecte ese unos audífonos porque los audífonos hacen la función de antena ya cuando están los audífonos puestos ahí sí definitivamente sintoniza las emisoras muchísimo mejor que el teléfono también viene con una aplicación para hacer grabaciones de audio como tú la ves aquí a comienzas a grabar funciona a la perfección otra cosa que me gustó del tema de la pantalla que te permite aquí cierta personalización para ajustar lo que son los colores pero de la personalización puede hacerle un doble toque a la pantalla para despertar el teléfono por ejemplo si lo tenemos apagado le damos doble toque como tú vas ahí se despierta si lo quieres desbloquear tendrás que poner el código o por lo que es el fingerprint scanner en una vista lo que es la aplicación del clima a bastante detallada y si quieres le das un toque aquí y te muestra más detalles aquí tenemos una vista a lo que es las opciones de ahorro de energía y cómo está utilizando la batería tiene aquí lo que es el system animations puedes activar lo que son las animaciones o las puedes apagar dependiendo de tu gusto si las apagas porque obviamente todo va a abrir y cerrar más rápido aquí puedes manejar el uso de aplicaciones que están consumiendo batería aquí te muestra el uso de la batería tanto aplicaciones como hardware y aquí tienes lo que es la opción de el power y puedes activar lo que es el ahorro de energía te muestra el uso de batería y te muestra aquí a barry saber tienes aquí para activar lo que es el ahorro de energía puedes programarlo para que se active a gusto tuyo a qué hora quiere que se active y qué hora quieres que se apague cuando te ofrece una opción que se llama quick ball que es como una bolita que tú la puedes activar dándole un toque aquí y te aparece como una especie de carrusel para ejecutar diferentes comandos la bolita la puedes cambiar de posición como tú guste como tú ves ahí por muy interesante esa opción bueno otra opción interesante que encontré dentro de headphones y audio efectos es que básicamente te permite como utilizar una especie de ecualizador que viene en el teléfono y cuando le conectas a lo que son audífonos para poder tú como quien dice ajustar como tú quieres que te salga lo que es el sonido por ejemplo si lo enciendes aquí te da diferentes opciones como tú ves aquí abajo hay otra opción que te permite aquí dentro de las opciones de los ajustes es personalizar el uso de lo que son los botones acá en la parte de abajo por ejemplo tú puedes ejecutar diferentes comandos con los botones de acá abajo puedes inclusive lanzar lo que es el google now puedes inclusive ajustar qué tiempo tú quieres que dure la luz encendida de los botones acá abajo el fondo tiene también una opción que se llama one hand the mode un modo de una mano por la pantalla tan grande sin embargo pues a como tú ves ahí lo puedes reducir a 4.5 pulgadas a 4 pulgadas y el más chico sería 3.5 pulgadas otras cositas interesantes cuando accesan lo que es en las aplicaciones recientes las puedes ver así de esta forma como también le puede dar un toque aquí a esto y te las pone de esta otra forma puede cerrar las todas en una toque a lo que es a la equis y te libera lo que esa memoria ram que tiene un ejemplo de vídeo en resolución de alta definición tocado desde youtube como tú en la pantalla se ve increíble muy bonito lo que son los colores y definitivamente que tomas mucha ventaja de una pantalla de este tamaño como él había mencionado este teléfono ofrece lo que es el blaster que te permite controlar la televisión vamos a podemos encender aquí lo que es el televisor aquí con lo que es el control a la moto que aquí al botón de power y ahí debería encender lo que es la televisión como tú ves ahí va encendiendo la televisión te permite controlar de todo tipo de cosas como cambiar los canales el volumen todo ese tipo de cosas me gusta mucho esta opción que se llama security donde básicamente te da opciones para ver lo que es el porcentaje de la batería te da una opción para escanear encontrar lo que hay virus autorizar permiso a diferentes aplicaciones bloquear te permite ver lo que es el uso de la data y te permite hacer una limpieza como tú ves aquí de todo el tipo de de publicidad memoria cache ese tipo de cosas para acelerar el teléfono lo que te parece si echamos una vista a ejemplos de fotos y vídeos tomados con esta increíble máquina e i 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 e i 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 ¡Suscríbete al canal! La verdad que wow, a mi me fascina este teléfono Yo en lo personal prefiero lo que son el aspecto de pantalla antiguo de 16x9 Me gusta mucho más, hace la pantalla del teléfono verse más grande, masivo No estoy muy seguro de este aspecto de pantalla de lo que son los Samsung Pero honestamente esta pantalla está increíble, masiva, todo se ve grandísimo Se aprecia muchísimo mejor todo, los colores están muy bonitos en la pantalla Como ustedes se dieron cuenta, pudimos jugar Modern Combat 5 sin ningún problema No hubo ninguna demora, así que el procesador 625 con sus 4 llegas raro La verdad que hace buen trabajo, pantalla de pie es el CD 1080, no hay problema en ese sentido Como ustedes se dieron cuenta, en cuanto a lo que son fotos y videos El teléfono hace un trabajo bastante bueno La construcción del teléfono se siente metálica, se siente fuerte fuerte en lo que es la mano La batería ni hablar brother, tienes batería aquí fácil para 2 o 3 días El sonido le explique también suena bastante bien, el teléfono está delgado, muy bonito Muy refinado lo que es el diseño Chequeando aquí lo que es el website de GearBest que es nuestro patrocinador Y ellos hacen un excelente trabajo enviando a cualquier parte del mundo El teléfono tiene diferentes precios, varía más o menos entre 260 y sube hasta 358 Hay versiones globales de 128, versiones globales de 64 Hay versiones internacionales, diferentes colores, color negro, color dorado, color gris y color plateado Así que ahí lo tienes amigos, la decisión es tuya Dale al link en la descripción del video para que lo compres en el website de nuestro patrocinador GearBest Y nos vemos más tarde con más videos Chao, chao